Hola, qué gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. Con total éxito se desarrolló la travesía hasta el municipio de Chachagüí, organizada por la Policía Nacional. Se realizó la primera travesía ciclística Pasto-Chachagüí, organizada por la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, en el marco del Plan Navidad, con el propósito de promover el turismo por los hermosos parajes nariñenses, acompañando las vías con un informado de la Policía Nacional. Es la primera por parte de la Policía Nacional en conmemoración de los 126 años de nuestra institución, así como en la apertura del Plan de Seguridad para Diciembre, para Navidad y los carnavales de negros y blancos en la ciudad. Tuvimos una convocatoria muy buena, 600 participantes aproximadamente. Esperamos que las cosas salgan de la mejor manera, tenemos toda una logística al servicio de nuestros deportistas para que nos acompañen, para que se distraigan, para que realmente tengamos una jornada de acompañamiento, policía, comunidad, acompañando y vinculándonos con el deporte. En esta aventura, más de 800 participantes disfrutaron de hermosos espacios naturales y caminos veredales, que ambientan el recorrido de 63 kilómetros. Bueno, yo creo que la importancia de promover estas actividades y agradecerles a ustedes, a toda la policía, por estar aquí de Pasto. La verdad que da una alegría bastante grande poder mirar tanto deportista, tanto ciclista, empeñado a hacer este bonito deporte. Yo creo que el deporte de salud es otra forma de vivir la vida, de no hacerle daño a la comunidad. Y yo pienso que después de que nosotros corremos en Europa, que la gente se motiva, llegar acá y mirar a tanta gente vestida de ciclista o por las carreteras los fines de semana, es impresionante. Me llena de satisfacción, de alegría, de que yo pueda ser uno de los promotores de este bonito deporte. Luego de arrancar desde la Plaza del Carnaval, desde la Ciudad de Pasto, la ruta llevó a los aficionados del deporte en dos ruedas, por lo alto de Daza y Yaerica, Tongo Soy, San Antonio de Huesaco, Merlo, Paz y Sara, para finalmente encontrar la meta en la Plaza Principal de Chachagüí. Compartir un espacio para el sano esparcimiento y brindar alternativas que faciliten a los amantes de la bicicleta y el turismo conocer nuevas rutas, acompañado de su policía metropolitana en todo el recorrido. Sí, saludar a todos los deportistas, sea ciclistas, sea atletas, sea ciclomontañistas, bueno, en general, deporte en general, saludarlos a ellos por dejar un ratito de su tiempo para dedicarle al deporte, para dedicarle a la salud. Yo creo que eso es lo más bonito y felicitarlos a todos por ese gran empeño que tienen. En esta iniciativa participaron además la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Nariño, Dirección Departamental de Gestión de Riesgo, Alcaldía Municipal de Chachagüí, Alcaldía Municipal de Huesaco, Defensa Civil Colombiana, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Tránsito Municipal de Pasto. Regresó con un subtítulo del Duatlón realizado en Ecuador la gran deportista Gabriela Jiménez. Felicitaciones a la nariñense. Gabriela Jiménez, atleta de Pasto, brilló en el Duatlón que se llevó a cabo en Ecuador. Alcanzó el segundo lugar en la clasificación general en la categoría élite. Fue una invitación que tuvimos del parte del doctor Omar Chamorro, que es el director de la infraestructura vial del Carchi, en la inauguración de un ecoparque, que hace parte ya de las vías, respeto al ciclista que tiene el Ecuador programada, como una alternativa de desarrollo vial. La competencia fue exigente en atletismo y ciclismo. Bueno, fue una competencia muy bonita. Empezamos con cuatro kilómetros de atletismo. Luego hicimos un retorno a la bicicleta con 32 kilómetros de ciclismo que llegaban hasta las aguas hediondas en el ascenso al Volcán Chiles. Volvimos nuevamente a Chapuel, donde hicimos nuevamente cuatro kilómetros de atletismo. Rivales de gran nivel hubo en este evento. Pues las ecuatorianas siempre son grandes rivales, son excelentes atletas, excelentes ciclistas. Destacar la participación de Richard Carapaz, del Team Movistar, y de Margot Canacuan, quien fue la ganadora en la categoría Damas. Y ser segunda en una competencia de alto nivel fue importante para la deportista. Pues fue un gran logro, muy bonita carrera, muy exigente, cada vez preparándonos más para este tipo de competencias que estuvo muy difícil también porque fue como a 3.200 metros. El frío en el ascenso a las aguas hediondas fue muy agotador. Entonces, feliz, feliz de este segundo puesto al lado de grandes corredoras. Para finalizar año, hay otros certámenes en competencia. Y Deportivo Paso continúa entrenando con muy pocos jugadores en el Instituto Departamental Libertad, analizando quiénes serán los nuevos refuerzos para la temporada 2018. Deportivo Paso sigue entrenando para culminar este 2017. La noticia es que algunos jugadores ya no están en la institución. El caso de Marcos Aguirre y Robin Ramírez. Estos dos jugadores extranjeros no tenían todos los papeles que se requería para estar en Colombia. Viajaron ya a sus países de procedencia, un prosegar muy mal de la Junta Directiva del Deportivo Paso, y así participaron durante todo el torneo. Jugadores como Juan Pablo Ramírez y Pacho Córdoba también se despiden de la institución volcánica para sumarlos en la lista que sacó el Deportivo Paso oficial. Hay acercamientos con el arquero Chunga del Junior y es posible que llegue al Pórtico del Tricolor. Por ahora no se sabe de otros jugadores que podrían llegar al elenco de Flavio Torres. El 10 de diciembre según las directivas va a estar el equipo a un 90%. Y eso es lo mejor de la Champions League en la jornada jugada el día de hoy. Se jugó la jornada 6 de la UEFA Champions League. La Roma venció al Carabag un gol por cero gol de Perotti. Barcelona también hizo lo mismo contra el Sporting de Portugal. Venció dos goles a cero, Alcácer marcó el primero y Mathieu, un ex Barcelona, hizo gol en contra. El Bayern Múnich con un gran partido de James Rodríguez venció al PSG. Tres goles a uno Lewandowski al minuto ocho. Tolizo en dos ocasiones un pase exquisito del 10 colombiano para que este marque de cabeza. Otro de los resultados fue el de la Juventus contra el Olympiacos. Cuadrado anotó el gol como un 9 clásico para empujarla. Hasta aquí la información deportiva. Continúe con más en Telenoticias.